Música A usted la conozco, junto, como esta amor Selego a sus amigas, para el mundo, la cumple de dos De hecho de victoria, que me quito yo, a la vez para las dos A usted la conozco, junto, como esta amor Selego a sus amigas, para el mundo, la cumple de dos De hecho de victoria, que me quito yo, a la vez para las dos A usted la conozco, junto, como esta amor Selego a sus amigas, para el mundo, la cumple de dos A usted pongo la prenda, pa' juliarte Sigo siendo el mismo parte, cantante, un diamante Que la presión ellos aguanten, que no lleguen a mojarte Y de Chile voy a sacarte, esto es clase aparte En vez de la carretera, yo me llamo el parte No importa, ando con mi corta Los pagos los tengo comprado, esto es final dado Mami, está una banda adelantado Conozco, mucho gusto, como esta amor Selego a sus amigas, para el mundo, la cumple de dos De hecho de victoria, que me quito yo, a la vez para las dos Ella ya no quiere amor Ella es su color, que me gusta Alístate, estoy en diez Está todo bien, ando en el BGM Ando pa' al PT Bailándote quiero ver Por la mirada, mátame Redúceme Emborráñame Ella sabe mujer, haga lo que quiera usted Esta noche estoy pa' usted Lo hacemos por lado en perco Última borresco Por plata no me arresco Tú sabes que soy directo Es que este momento El video no invento Te compro una retro que usted llevo pa' mi pieza Aquí hay dinero pa' gastarle Y me agradece a tomar Te hagas de todo tu bombete Si hay problema, le sacamos los culetes Quiero hablar conmigo completa Soy la culoteta Ahora la cereza Aprendesela en la dieta Mejor que no se meta Porque mi banda no respeta Te rompo, te amo de todo Jala de palazón Porque yo estoy ronco Y sincero da A los malhechos Hey MJ El más que suena Estamos matando Dímelo ya mil Hey Perriendo Tra, 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 tra Puedo Vida Vida ll Purple B Guilher university Gracias.